Ey, ¿qué pasó? Are you ready, baby? Maluma, yeah, ajá, dice Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando lo que estás haciendo Si somos algo así, nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Dice Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa qué dirán, somos tal Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual ¿Qué pasó, parceros? Saludos, besos y abrazos Pretty boy, baby Let's kill it Yeah Uh-huh